Facebook.com barra en su punto En esta hora les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga bendiciones mis hermanos y bueno pues vamos a iniciar en esta noche como siempre orando ahí donde está vamos a decirle Padre amado Padre bendito del cielo Señor nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua agradecido Señor por todas las cosas que tú nos das cada día por todas las cosas que tú a cada momento Señor nos vas enseñando papá te pedimos Señor que esta noche podamos nosotros hablar de lo tuyo Señor hacer tu voluntad con tu poder que tú puedas Señor enseñarnos enseñarnos guiarnos y que cada momento Señor podamos hacer las cosas como a ti te agradan bienvenido eres precioso amado Espíritu Santo bienvenido eres a cada uno de nosotros bienvenido eres este lugar bienvenido eres a cada hermano donde quiera que esté Señor te pedimos Señor con todo el corazón que tú nos ayudes que tú nos enseñes y nos guardes papá bienvenido eres precioso amado Espíritu Santo a nuestro corazón a nuestras vidas a todo este lugar ya estamos a todo demonio y mundo toda potestad toda fuerza demoníaca a todo gobernador de las negras rotamos le echamos fuera suelta ahora mismo en nombre de Yeshua no tienes lugar no tienes arte en nuestras vidas sueltas en el nombre de Yeshua tu nombre fuerte se va al abismo en el nombre de Yeshua no tiene lugar no tiene parte en mi vida ni en la audiencia en el nombre de Yeshua te vas al abismo gracias Padre Celestial en este tiempo Señor te pedimos que tú nos guíes nos ilumines Señor y que hablemos de lo tuyo no de lo nuestro Señor bendecimos tu santo y precioso nombre y en el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz amén amén y amén y bueno pues ya en esta noche iniciamos la reunión de los chones recordando que pues hemos estado en este tiempo hablando de la palabra de Dios viendo pues todo lo que el eterno tiene para cada uno de nosotros y el día de ayer veíamos algo muy pero muy importante veíamos pues en la palabra del eterno que pues nos está llamando de verdad a que nosotros tengamos una relación especial con él y que básicamente pues nosotros empecemos a ver cómo estamos actuando pues en este tiempo que quitemos de nuestra vida muchas cosas que hasta este tiempo hemos estado haciendo y que pues volvamos a hacer lo que el eterno quiere que que hagamos básicamente pues ayer veíamos que muchas veces nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión y pues no consideramos que pues no podemos nosotros ser juez y parte pensar que nosotros estamos bien no le dejamos al eterno que él nos vaya corrigiendo que él vaya examinándonos pues normalmente nosotros pues decimos este camino recto y ya está pero pues el día de hoy tenemos que ver atender y aprender y aprender del eterno que pues no se trata de hacer esas cosas sino de verdad de consultarle a cada momento de hacer las cosas como a él le agrada pero bueno en esta noche está con nosotros también Daniel muy buenas noches hermanos que el eterno que la paz del eterno esté tocando cada corazón tocando cada vida que pueda llenar cada mente con su sabiduría con su presencia con su con su inteligencia con esa inteligencia espiritual que de verdad permitamos que sea el eterno que sea el mismo espíritu santo lo que nos va enseñando aquello que vaya convenciéndonos de que su palabra es verdadera de que no necesitamos necesitamos dejarnos llevar por lo que nosotros creemos no necesitamos observar o mirar algo no necesitamos tener algo tangible para creer sino solamente necesitamos creer en el eterno necesitamos confiar en lo que él nos está diciendo confiar en las cosas que él nos está nos está enseñando que entendamos que pues el eterno nos quiere dar muchas pero muchas muchas cosas quiere cumplir su promesas quiere cumplir su promesa quiere llevarnos a esa tierra prometida pues que ha prometido al pueblo de israel pero que ahora necesitamos nosotros alinearnos a su voluntad alinearnos a su pacto alinearnos a lo que él quiere que oigamos que de verdad no nos dejemos guiar por por nuestros sentidos por lo que nosotros percibimos sino permitamos que sea el espíritu santo hablándole a nuestro a nuestro mismo espíritu y pues con esa conexión con esa relación que tengamos con el eterno él pueda enseñarnos pueda guiarnos pueda instruirnos en este camino de justicia en esta senda de santidad que nosotros necesitamos recorrer no va a ser nadie que nos vaya a llevar a la fuerza no va a ser ni siquiera nuestro mismo padre ni siquiera Yeshua ni su espíritu santo el que nos vaya arrastrando y nos lleve a la fuerza por este camino nosotros necesitamos tomar la decisión de avanzar de seguir en esta en este camino en esta senda que se trata que consiste en hacer la voluntad del eterno en hacer lo que él nos ha mandado hacer ser parte de ese pacto cumplir nuestra parte de ese pacto cumplir nuestra parte del pacto y pues no simplemente tomar las decisiones que mejor nos parezcan hacer lo que nosotros creemos que está bien o hacer lo que nosotros decimos o pensamos que es correcto si no necesitamos de verdad dejarnos guiar por su espíritu santo dejar que él sea el que nos nos enseñe su palabra que sea él el mismo el que nos enseña a vivir su palabra el que nos enseña a entender su palabra necesitamos reconocer que dependemos de su palabra dependemos de lo que él nos enseña a vivir su palabra nos diga si no estamos haciendo su voluntad pues entonces estamos haciendo la voluntad de alguien más y eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar en este tiempo si de verdad no estamos dando ese fruto no estamos mostrando ese cambio esa transformación que el eterno nos dice en su palabra entonces no es real no es verdad que nosotros tengamos esa emuna que nosotros estemos andando en emuna y estemos permitiendo que pues el espíritu santo nos enseñe sino simplemente estamos siendo enseñados tal vez por nosotros mismos tal vez por cualquier otra por cualquier otra teoría por cualquier filosofía y pues vamos a tener simplemente el fruto que nosotros sembremos y es que estamos permitiendo que pues en nosotros se siembren malas cosas se siembren mentira murmuración si es que nosotros mismos pues damos cabida en nuestra mente y en nuestro corazón a la pornografía a los malos pensamientos a la lujuria al adulterio al orgullo y a todo ese tipo de cosas pues entonces el fruto que demos va a ser solamente de eso es nuestro lo que haya en nuestra cabeza lo que haya en nuestra mente va a ser solamente eso y eso es lo que necesitamos aprender en este tiempo necesitamos permitir que el eterno llene nuestra mente y en nuestro corazón de su amor de su paciencia de su justicia de su mansedumbre de todas las cosas que él tiene para nosotros él quiere un cambio que no en una transformación genuina que sea desde los desde los pies a la cabeza pero no solamente nuestro cuerpo sino también en nuestra alma y en nuestro espíritu y eso es lo que tenemos que hacer día tras día no solamente pues un minuto no estar un rato y hasta que nos cansemos y listo sino tiene que ser a cada instante necesitamos ser consecuentes en esto que estamos haciendo y siempre pues permitiendo que es el espíritu santo el que nos guíe el que nos dirija el que nos enseñe lo que vamos a hacer lo que vamos a decir e incluso lo que vamos a pensar importante pedir la guía del espíritu santo pues en todo momento una de las cosas que pues la palabra del eterno siempre nos va diciendo es pues que nosotros somos lo que lo que pensamos por lo tanto pues será muy pero muy importante que nosotros le pidamos le pidamos a cada momento a cada instante que vamos a hacer cómo vamos a hacer las cosas porque pues eso es sumamente necesario que cada día que cada instante nosotros estemos pues dispuestos a hacer la voluntad del eterno esto es esto es muy muy importantísimo pero pues bueno el día de hoy vamos a ir hablando de la palabra del eterno y pues vamos a ver esto que nos dice y seguía 55 y para ver pues todo lo que el eterno nos va diciendo en su palabra dice lo siguiente a todos los sedientos venir a las aguas y los que no tienen dinero venir comprar y comer venir comprar sin dinero y sin precio vino y leche porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos hace a oírme atentamente y comer del bien y se deleitará vuestra alma con grosura inclinar vuestro oído y venir a mí oír y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a david y aquí yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones y aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de jehová tu dios él y del santo de israel que te ha honrado buscada jehová mientras puede ser hallado llamarle en tanto que está cercano deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a jehová el cual tendrá de él misericordia y el dios nuestro el cual será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo jehová como son más altos los cielos que la tierra si son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla el que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperar en aquello para que le envíe porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso en lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá raya y será jehová por nombre por señal eterna que nunca será raíz y eso pues es algo muy interesante muy importante para para cada uno de nosotros y pues cuando vemos esto nos damos cuenta pues de todo lo que dios quiere hacer con cada uno de nosotros que que emocionante leer esta palabra pues creo que lo he leído muchísimas veces pero pues la verdad cuando empiezo a leerlo empiezo pues a ver todo lo que el eterno ha hecho por cada uno de nosotros lo que está haciendo lo que va a hacer y pues de verdad me emociona bastante saber todo lo que dios tiene para cada uno de nosotros pero pues empecemos hablando sobre esto dice una cosa muy importante a todos los sedientos será que nosotros somos sedientos esta es una palabra muy importante para aquellos que son sedientos es decir aquellas personas pues que han estado por mucho tiempo y pues sin beber imagínense que una de las cosas que es importante en nuestra vida después ese ese tener hambre se tener set en realidad esa esa sed que pues tiene se tiene del eterno porque pues nosotros somos habíamos dicho esto muchas veces somos seres espirituales en esencia somos espíritu dios es espíritu y nos ha creado su imagen y semejanza y por lo tanto pues nosotros somos espíritu y una de las cosas que nos está diciendo este pasaje es que va a todos los sedientos quien tiene ese sed pero de quien del eterno dice venid a las aguas venid a las aguas aquí nos está hablando pues nos está hablando de jesúa nos está hablando del mesías está sediento en tu casa está sediento allí donde estás tienes esa necesidad del eterno porque pues hay un vacío que tiene el hombre hay una sed que tiene el hombre que no puede ser llenada si no es con esas aguas pero pues el problema de nosotros es que en lugar de ir a la fuente a la fuente de agua viva pues nosotros nos vamos a pues al mar que se yo a las aguas estancadas a esas aguas podridas o tomamos pues así como el agua de mar agua salada y tenemos más y más ganas y no podemos parar pues de beber un agua que nos va a matar pero pues aquí nos está diciendo que vayamos esas aguas estas aguas no son cualquier tipo de aguas son aguas que el eterno tiene para cada uno de nosotros y esto hay que entenderlo será que hay alguien que está escuchando y es sediento sediento de su palabra es importante ver esta parte justamente cuando menciona pues que todos aquellos que están sedientos todos ustedes que están sedientos vengan a las aguas es una invitación abierta no está poniendo pues a otra otra condición no está diciendo no está poniendo alguna excusa alguna forma de separar a las personas sino lo único que necesitamos reconocer primero en cada uno de nosotros es en qué área de nuestra vida estamos sedientos en qué parte estamos secos incluso podríamos decir porque si vemos la palabra en el hebreo en el en la biblia hebrea justamente utiliza la palabra tzame y esto pues literalmente significa tener sed pero una de las formas también en las que se utiliza esta esta palabra es cuando algo está seco generalmente hablando de la de la tierra y esto es interesante porque tal vez pues no se trata solamente de algo que necesitamos saciar tal vez a veces vemos que es por alguna cosa que nos hace falta y no nos damos cuenta pues que muchas veces hemos dejado que nuestro corazón se seque hemos dejado que nuestra alma se seque si nosotros pues vamos a algún lugar en el que por mucho tiempo no ha llovido vemos en algún lugar desértico tal vez algún lugar donde pues en algún tiempo si bien podía haber llovido pero después de un tiempo pues ha dejado de llover pues uno se da cuenta que el piso empieza a rajarse empieza a hacerse como grietas empieza pues a formarse unas capas medio frágiles y pues vemos que de verdad la tierra está seca y uno puede darse cuenta de que no se encuentran plantas no se encuentra ni siquiera hierbas incluso en algunos casos ni siquiera hay maleza porque no hay nada de agua no ha no ha habido agua por mucho tiempo y esto es pues algo que necesitamos reconocer en nuestra vida porque no solamente estamos sedientos no solamente nos hemos quedado el día de hoy sin tomar agua no solamente hemos estado estos últimos días sin beber agua sabemos muy bien que lo que generalmente pues se calcula pues se calcula en el cuerpo lo que científicamente se ha calculado es que ningún cuerpo puede aguantar más de siete días sin haber consumido agua sin haber tomado algún algún fluido algún líquido especialmente el agua y pues en este caso nos está hablando solamente de alguien que no haya consumido agua por los últimos días de que no haya estado pues que no haya sentido sed por los últimos días sino que por mucho tiempo pues ha tenido algo seco tal vez hay alguna cosa en su vida alguna experiencia alguna situación que haya atravesado pues que lo ha dejado seco que lo ha dejado pues sin sin agua ha cerrado por completo tal vez su vida ha cerrado por completo su corazón y no ha permitido más que la palabra del eterno entre a su corazón no ha permitido que la voz del eterno penetre sus oídos y pueda llegar a su alma a su corazón y a su mente y pues a causa de eso que por mucho tiempo no está permitiendo que las aguas que las aguas fluyan no está permitiendo que su corazón pueda ser llenado que la palabra del eterno vaya fluyendo por nuestra mente por nuestro espíritu pues prácticamente nos hemos ido secando nos hemos ido secando a tal punto de que ahora no hay nada de fruto no hay nada en nosotros en los que podamos decir pues que que estamos que estamos siendo guiados por el eterno que estamos viviendo bajo su voluntad o que estamos viviendo bajo su palabra porque nuestro mismo fruto nuestro mismo comportamiento nuestra actitud pues puede mostrar que hace bastante tiempo que venimos estando secos que venimos estando sedientos que ya no hay nada más que que simplemente pues esperar a seguir secándonos y eso es lo que necesitamos reconocer en este tiempo primeramente darnos cuenta de que tal vez por mucho tiempo no hemos sacudido estas aguas por mucho tiempo hemos dejado de buscarle al eterno hemos dejado de entender que pues necesitamos necesitamos de su palabra que necesitamos de su presencia para poder tener esas esas aguas que es lo único que que puede darnos vida no hay otra cosa ni siquiera físicamente hablando pues que pueda alimentarnos si una persona deja de consumir agua deja de consumir algún tipo de líquido bueno principalmente que contenga agua pues no va a poder vivir más de una semana no va a poder aguantar y lo mismo pasa con nuestro espíritu si es que nosotros no aprendemos a depender del eterno a buscarle cada que tenga tengamos alguna alguna necesidad no bueno no solamente cuando haya necesidad sino que de verdad queramos alimentar nuestro espíritu que de verdad entendamos que necesitamos estar fortalecidos en nuestro espíritu pues tendríamos que buscar al eterno tendríamos que depender de él para que no solamente pues estemos buscando agua cada que cada que nos cansamos o cada que estamos heriendo sino que constantemente a través de nosotros pueda fluir su pueda fluir su manantial de agua de vida pueda fluir este estas aguas que son su palabra y eso es lo que necesitamos reconocer primeramente que de verdad estamos sedientos de que de verdad hemos dejado pues mucho tiempo de de buscar esas aguas de buscar su palabra de buscar oír la voz del eterno pues simplemente hemos dejado que que las cosas pasen que el viento el sol y todo pues nos deje así que las circunstancias sigan pasando que el tiempo siga pasando pues si nos hemos ido secando ahora es tiempo de reconocer que el eterno nos está haciendo una invitación una invitación muy muy grande para todos aquellos que estamos sedientos para todos aquellos que estamos secos por dentro que necesitamos que nuestro espíritu sea vivificado que necesitamos reconocer que incluso tal vez estamos como lo describe pues la profecía de Ezequiel que hasta nuestros huesos están secos hemos llegado a ese punto en el que pues cuando Ezequiel estaba viendo esa profecía dice que había visto un montón de huesos un valle lleno de huesos secos pero no solamente secos sino dice que estaban secos en gran manera y tal vez estamos así tal vez nuestra alma está tan seca tan sedienta de amor tan sedienta de de su palabra que de verdad necesitamos buscarle al eterno con todo nuestro corazón importante pues buscarle con todo nuestro corazón y pues bien decía Daniel que pues en la profecía que tenía Ezequiel una de las cosas que que más llama la atención es pues esos huesos secos 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 pero de secos secos o sea los resecos se podría decir y pues de repente estaban como como que muertos bien muertos y esto pues es una representación a la casa de Israel la casa de Israel que ha sido esparcida y cuyos huesos están secos y están resecos pero pues fíjense que le está hablando entonces pues también a la casa de Israel a la que está esparcida le está diciendo lo siguiente le está diciendo en este momento de que pues si ahí hay alguien que tenga sed que de verdad tenga sed porque está así se siente así de seco pues que venga y ahí venida a las aguas le está diciendo vengan a las aguas pues hay algo que hay que hacer hay que venir venir a donde a las aguas eso es lo que nos está diciendo en este tiempo entonces pues nosotros entendamos que si en este momento sentimos que no tenemos esa presencia del Espíritu Santo pues vengamos a las aguas porque las aguas de aguas los ríos de aguas vivas son pues el representar el Espíritu Santo y eso es algo muy muy bueno que necesitamos en este tiempo y dice lo siguiente y los que no tienen dinero venid comprar y comer bueno es que no solamente pues resulta que estamos sedientos sino que pues incluso no podemos comer y nos está diciendo algo sumamente importante nos está diciendo ustedes sin dinero ojo pues mucha gente puede decir cómo voy a hacer esto pues dice vengan compren y coman si vengan compren sin dinero vino y leche son gratuitos imagínense pues esto que es hermosísimo que nos está diciendo que vayamos a comprar pues sin dinero y comamos de vino y leche pues muchas veces nosotros imaginaríamos pues que están repartiendo que se yo una persona que está vendiendo vino que está perdiendo leche pues fíjense que esto no se está refiriendo a algo material sino que pues es en el ambiente espiritual realmente pues nos está diciendo que compremos y compremos y comamos que esto es muy importante porque necesitamos en este tiempo tener todo eso en principio si no tenemos pues esa agua de vida lo que va a pasar es que nos vamos a morir porque pues desea uno se muere o puede estar ya muerto por mucho tiempo como estaban esos huesos secos pero también pues nos está diciendo que compremos y comamos que comamos que vamos a comer pues fíjense que una de las cosas que la mayor parte del tiempo siempre se ha hecho y después comer físicamente y pensar que todo se trataba de eso mucha gente piensa que esto es pues solamente para poderlo tener en el mundo físico que cuando por ejemplo hay alguna persona que no tiene y pues pueda tener evidentemente no digo que esto no pueda ser así porque nosotros lo hemos visto como familia hemos visto la provisión del eterno hemos podido ver como pues como pues el eterno puede alimentarte muchas veces muchas veces nosotros pues en familia hemos pasado alguna crisis y pues le hemos pedido al eterno y de verdad hemos visto como sin dinero pues hemos podido tener muchas cosas como por fe hemos podido tener pero pues esta palabra es mucho más profundo que eso porque porque hay una de las cosas que nosotros no entendemos es que así como alimentamos nuestro cuerpo también debemos alimentar el alma y el espíritu y pues muchas veces nosotros en lugar de comer y pues muchas veces nosotros en lugar de comprar comida como debería ser no no lo hacemos y pues aquí nos está diciendo que aunque no tengamos dinero compremos esa comida comprar sin dinero y sin precio vino y leche y pues de aquí y hay más cosas que nosotros podemos ir hablando porque porque pues el vino representa muchas pero muchas cosas podemos ver que pues cuando cuando pues uno saca el fruto de la vid pues básicamente lo que saca es el vino y el vino vino puede representar un montón de cosas que desde inicio pues una de las cosas que se hace por ejemplo en pues en el tiempo en el que jesús estaba pues siempre ha representado esto del vino pues no solamente el gozo que puede tener sino también la sangre de cristo esto pues les decía me van mi esto es mi cuerpo entonces pues el vino representa también pues lo que es la sangre del mesías y tiene pues un montón de cosas más que están metidas en todo esto podemos de verdad ver algo muy muy interesante pues cuando la palabra nos dice que vayamos y acudamos a él a buscar todo lo que necesitemos pero algo importante que hay que recalcar es pues que cuando vemos que necesitamos comprar del eterno que él nos está invitando a comprar de él pues muchas veces creemos como como casi siempre lo decimos pues nuestra mente se limita solamente a lo material solamente a cosas tangibles cuando hablamos de esta parte y escuchamos pues que la palabra dice ustedes sin dinero vengan compren y coman bueno en la versión de la Torah viviente suena un poco mejor porque no está hablando pues de comprar cosas materiales no está hablando de buscar tal vez comprarse una casa o comprarse un auto que tampoco decimos que está mal porque son cosas que también el eterno las puede proveer pero principalmente se está definiendo a esto a la alimentación a que pues por eso precisamente dice por qué gastar el dinero en lo que no es comida porque desperdician por su tiempo en hacer cosas que no les alimentan porque malgastamos nuestra vida en aprender cosas o en distraer tal vez nuestra mente en distraer nuestro cerebro en tratar de darle pues cosas que en nada nos están dando provecho que no nos están alimentando y eso es lo que necesitamos entender por eso pues en esta parte dice ustedes sin dinero vengan compren y coman y pues específicamente nos está hablando de alimento nos está hablando de que nos alimentemos y son dos cosas muy importantes porque al principio vemos que menciona de aquellos que estamos sedientos aquellos que necesitamos beber de esas aguas del eterno beber de de ese manantial de agua de vida que son sus palabras pues y lo siguiente que nos menciona es justamente por la comida porque necesitamos ser alimentados porque nuestro espíritu necesita alimento por eso nos dice vengan compran compren y coman si vengan compren sin dinero vino y leche son gratuitos y esto es interesante porque podemos ver que nos está ofreciendo su presencia nos está ofreciendo su unción nos está diciendo que le busquemos para que su presencia pueda llenarnos sabemos muy bien que cuando hablamos de vino pues estamos hablando de la unción del espíritu santo que él quiere llenarnos de su unción que él que él quiere llenarnos pues de este alimento que nosotros necesitamos que nuestra alma que nuestro espíritu necesita no estamos hablando de un vino pues que nos va a causar tal vez al en el cerebro podría ocasionar tal vez ciertos mareos tal vez podría provocar alucinaciones tal vez podría provocar incluso como algunos acostumbran a hacerlo simplemente pues que puedan sentirse más alegres más contentos pero no se trata de eso no se trata de que pues nuestro cuerpo pueda ser alcoholizado sino se trata de que nuestro espíritu pueda recibir la presencia del eterno y entender que eso es lo que verdaderamente puede saciar puede calmar ese vacío que tenemos dentro esas ganas que no sabemos con qué llenarlas a veces simplemente sentimos una desesperación tal vez una ansiedad tal vez una depresión y no sabemos qué es no sabemos por qué y tratamos pues de llenar esos vacíos muchas veces con con vicios muchas veces con cosas que para nada aprovecha nuestro espíritu que para nada aprovecha ni siquiera nuestro cuerpo pues y ahora el eterno nos está dando la verdadera respuesta nos está diciendo que lo único que necesita nuestro ser lo único que necesita nuestro espíritu es llenarnos de su presencia es conocerle verdaderamente acercarnos a él y él no nos está diciendo pues que vamos a tener que pagar algo que vamos a tener que hacer algún sacrificio que vamos a de alguna forma tratar de hacer una transacción para que podamos recibir su presencia sino lo que nos dice es que es gratuito es algo que se recibe por gracia y necesitamos entender eso no es algo que pues lo conquistemos con con algún talento o con algún don que tengamos con la riqueza o con la fama que podamos tener sino simplemente creyéndole al eterno acercándonos a él y pidiendo que él nos llene de su presencia por eso es que nos recalque y nos dice son gratuitos esto es gracia nadie va a decir que ha que ha pagado por eso nadie va a decir que ha hecho algo especial que tiene un talento especial o que es mejor que otras personas sino simplemente aquellos que nos hayamos acercado al eterno aquellos que hayamos decidido ir delante de él reconocer que estamos vacíos que estamos sedientos que necesitamos alimentar nuestro espíritu y entonces nos acercamos y de manera gratuita por gracia como entendemos muy bien la palabra gratitud que viene de gracia que es algo inmerecido algo que pues no estamos haciendo nada nosotros para para ser beneficiados con eso sino simplemente acercarnos delante de él y él nos lo va a dar pero necesitamos creer que el eterno nos va a llenar de su presencia de verdad que pues el eterno nos va a llenar de su presencia y pues entender que cuando vemos pues aquí todo esto de la vida del vino pues también entender que pues es un fruto de la vida y entender que pues es parte del fruto que debemos tener también nosotros y ver que pues no solamente nos está ofreciendo eso nos dice además que pues también tengamos pues compremos leche que significará la leche pues una de las cosas que vemos es que pues cuando nos dice esto la palabra del eterno perdón nos muestra que pues cuando entraban a la tierra prometida una de las cosas que ocurría era pues que les decía que era una tierra que fluye leche y miel la leche pues que es un alimento principal y es un alimento básico pues representa también el alimento fíjense que pues cuando nosotros somos pequeños el único alimento que recibimos pues es la leche materna y pues aquí no se está hablando de eso de esa leche espiritual de eso que nos va a alimentar que nos va a hacer crecer entonces pues está hablando a gente que tiene hambre y sed del eterno que quiere pues ser lleno del espíritu santo pero que no tiene y que quizás no tiene dinero para comprar todo eso en torno a nos está ofreciendo de cosas que son pues muy muy buenas y que nos van a servir para poder poder pues alimentar nuestra alma nuestro espíritu en este caso pues para que podamos de verdad crecer conforme a la medida a la estatura que quiere el eterno y dice lo siguiente porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos hacía fíjense que pues aquí está asumiendo algo que no tenemos dinero y pues no tenemos dinero porque porque lo gastamos bueno pues esto en el mundo natural ocurre realmente ocurre mucha gente que pues no tiene dinero para comer no tiene dinero para muchas cosas pero eso sí pero ayer bueno pues tenía dinero para gastarlo en lo que no era pan en lo que no era pues algo saludable en puede gastar en cualquier otra cosa y dice y vuestro trabajo en lo que nos hace mucha gente pues el día de hoy malgasta su dinero no tiene una buena administración de dinero pues no tiene para pan no tiene para poder saciar pues necesidades básicas pero eso sí para pues darse algún gusto para pues pasar incluso alguna fiesta que se yo pues hace un montón de cosas y gasta dinero en lo que no no debería por lo tanto pues esto dice y dice algo más no dice oírme atentamente y comer del bien y se deleitará vuestro alma con grosura si bien esto pues se hace en la manera física ya decíamos esto es mucho más profundo también hacemos eso en el ambiente espiritual hay mucha gente que al día de hoy pues en el ambiente espiritual gasta en lo que no debería y gasta en lo que no sacia y dice oírme atentamente y comer del bien y se deleitará vuestra alma con grosura pues resulta que así como decimos que estamos secos pues hay armas que están así sedientas sedientas de comer algo sedientas de comer del bien lamentablemente pues la mayoría come del mal y pues por eso es que anda su alma pues no no sé no no está deleitándose la mayoría de las almas pues están así como como almas adúlteras almas pues débiles almas que no pueden pues estar bien y todo esto porque porque hemos decidido pues alimentarnos espiritualmente de cosas que nos hacían y creo que ese es un problema serio pero serio que tenemos en este tiempo por eso después importantísimo importantísimo que tomemos en cuenta estas palabras y aprendamos aprendamos de verdad a buscar las cosas que sean del bien y dice que cada uno de nosotros pues nosotros gastemos el jornal es decir en todo eso que va para bien el tercer versículo 3 pues nos habla también y nos sigue diciendo inclinar vuestro oído y venida a mí oír y vivir a vuestra alma pues es que nos está diciendo fíjense otra vez volvemos a hablar del alma volvemos a hablar de todo esto y cuando nos habla de esto pues ya lo decíamos el día de ayer y creo que vale la pena reiterarlo una de las cosas que nosotros debemos tener pues muy y es muy importante es tener el oído desarrollado pero pues fíjense que una de las cosas que la mayoría no tiene pues es oído en el mundo natural cuando nosotros pues podemos ver que hay personas que no pueden escuchar pero pues a veces nosotros tenemos oídos pero realmente no vemos por ejemplo cuando alguien te dice pues vas a hacérmelo vas a mirármelo la olla me lo apagas y pues que pasa con nosotros estábamos ahí si teníamos un oído físico si nuestro oído funcionaba si llega la persona y resulta que está quemada la olla porque porque no hemos oído eso nos pasa pues naturalmente muchas veces y eso mismo nos está pasando en el ambiente espiritual eso es algo que de verdad necesitamos aprender necesitamos permitirle al espíritu santo que abra nuestros oídos que nos enseña a desarrollar este este oído espiritual que podamos oír su voz que podamos oír lo que él nos está diciendo que de verdad pues cuando nos dice pues los recalca muchas veces escuchen con sus oídos y sigan mis caminos escúchenme a mí y sus almas vivirán en prosperidad y eso es lo que muchas veces no queremos entender no queremos obedecer queremos la prosperidad todo el mundo está a favor de que le vaya bien sabemos que todos necesitamos todos queremos que nos vaya bien en la vida nadie está pues ahí feliz contento pues sin tener nada sin ni siquiera poder tener algo para ayudar a las demás personas y eso es lo que necesitamos entender todos necesitamos ser prosperados todos queremos ser prosperados el problema está en lo primero nadie quiere oír la voz del eterno son muy pocos los que de verdad tenemos en el corazón esa idea de oírle y eso es lo que necesitamos aprender muchas veces pues en algunas cosas si le hacemos caso al eterno si le decimos si señor te voy a oír te voy a obedecer y si lo hacemos pero en muchas otras no simplemente pues nos hacemos a los a los locos hacemos como si no hubiésemos oído como si hubiésemos estado distraídos y prácticamente buscamos cualquier excusa para justificar que no queremos obedecer la palabra del eterno que no queremos abrir nuestros oídos necesitamos de verdad entenderla el significado de esta de esta palabra me gusta mucho lo que lo fuerte que es este este verbo en el en el hebreo cuando pues utiliza la palabra oír para que habíamos mencionado pues el día de ayer que cuando el eterno nos manda a hacer algo pues no nos dice oigan y obedezcan o oigan y hagan caso oigan y tienen que obedecer y tienen que hacer esto no no nos lo dice dos veces porque pues si bien en nuestro idioma en nuestro lenguaje en el español pues hay una gran diferencia entre oír entre escuchar y pues ahí necesitamos aumentarle muchas veces el obedecer pero en el hebreo pues todo eso significa una sola cosa solamente pues hay un verbo que implica todas esas cosas y es justamente el verbo shema o bueno shema también que es el verbo original que significa escuchar significa oír pero no solamente que tu oído esté percibiendo algo que esté sonando por ahí ruido que esté pues escuchando una canción y ya sino que de verdad escuchemos inteligentemente con la implicación de atención obediencia y esto es importante entenderlo muchas veces pues nosotros puede puede llegar una palabra a nuestra a nuestras orejas y simplemente pues como podríamos decir solo es ruido solo es pues alguien que está hablando por ahí y no le hemos prestado atención no hemos ni siquiera hecho el esfuerzo de obedecer ni siquiera hemos tenido la intención de obedecer porque primeramente analizamos las cosas primeramente vemos quién nos está diciendo por qué nos lo está diciendo a nosotros para qué quiere que hagamos y empezamos a meter un montón de excusas para ver si obedecemos o no y este esta palabra en el hebreo pues no te está diciendo que escuches y si te conviene lo haces o si no te conviene pues no lo haces y ya sino se refiere a que debes oír y debe haber una acción debe haber una reacción no te puedes quedar ahí si no debes estar pronto a la obediencia por eso dice escuchar inteligentemente implicando atención y obediencia y eso es lo que necesitamos aprender necesitamos aprender a obedecer a percibir aprender a escuchar pues ya no con este sentido simplemente de del oído de que solamente perciba el ruido de que solamente perciba algunas palabras que distinga tal vez nuestra idioma de otro idioma sino que de verdad tengamos ese corazón para obedecer al eterno para hacer lo que nos está pidiendo aquello que nuestros oídos están escuchando del que viene de la voz del eterno que viene de su palabra pues que de verdad lo hagamos por eso no nos lo repite constantemente y dice escuchen con sus oídos y sigan mis caminos escuchenme a mí y sus almas vivirán en prosperidad y esto es lo que necesitamos entender esto es una consecuencia de serle obediente al eterno de serle fiel si vamos a obedecerle pues tiene que ser con esa emuna creyendo en que su palabra es verdadera y nos lo vuelve a recalcar y dice yo haré un pacto eterno con ustedes no dice un pacto pues que se va a terminar de aquí a un tiempo no es un pacto pues que va a estar ahí vigente pues mientras mientras nosotros queramos o mientras a nosotros nos parezca decir que hasta aquí llegó y listo sino dice va a ser un pacto eterno y eso es lo que necesitamos entender necesitamos reconocer que este pacto que estamos viviendo este compromiso que hemos hecho con el eterno de guardar sus mandamientos de guardar su Torah de obedecerle en todo lo que nos diga de estar atentos con nuestros oídos a sus palabras pues es un pacto eterno no es algo que lo vamos a hacer solamente cuando nos convenga sino tiene que ser eterno en cualquier lugar en cualquier circunstancia en cualquier momento necesitamos guardar este pacto y lo que nos dice pues como consecuencia de esto dice las misericordias y yo haré un pacto con ustedes las misericordias que le asegure a David vemos que la promesa que le ha hecho David es pues muy grande es una de las promesas que hasta ahora sigue vigente no se ha perdido hasta ahora pues una parte de esa promesa que es que la casa de Judá pues no se iba a perder no iba a ser exiliada por mucho tiempo no iba a ser llevada cautiva y iba a desaparecer como había pasado con la casa de Israel sino se habían quedado juntos y por eso es que hasta ahora se puede ver la nación de Israel que pues ahí se encuentran pues la mayor parte de la de la casa de Judá de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín y vemos que es una de las promesas que le ha hecho a David y son muchas otras más que el eterno quiere entregarnos que él quiere cumplir que él quiere que vivamos también así como lo hacía David que guardemos su palabra que de verdad estemos dispuestos a oír a prestar atención a oír inteligentemente aquello que el eterno nos está diciendo importante el oír es importante el que nosotros de verdad le prestemos atención a todo lo que el eterno nos está hablando y pues fíjense que pues esto hace también a muchas veces que el eterno siempre dice oiga mi voz y cuando estaban pues en el desierto y cuando estaban allí en ese desierto pues habían decidido te había llamado el eterno para que hagan y establecieran un pacto pues ya desde ahí era el asunto y cuando les llama para establecer el pacto pues les dice si oye mi voz fíjense que es una condicional oír la voz del eterno pues tiene que ver con con vivir de aguas tiene que ver con vivir tiene que ver con dejar de estar seco y podemos ver esto en éxodo 15 22 también fíjense que aquí ocurre algo ni bien imagínense habían salido de egipto ellos estaban pues al frente del mar rojo habían logrado pasar el mar rojo en seco los enemigos de ellos habían sido destruidos y ellos se habían puesto a cantar pues pero muy alegres un cántico de agradecimiento al eterno pues maría la hermana de aaron cantando con su pantero moisés danzando también pues todos todos muy muy contentos y pues llegamos al versículo 22 exodo 15 22 y dice e hizo moisés que partiese israel del mar rojo y salieron al desierto de shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua estaban saliendo de una victoria muy grande pero pues estaban después de esos días pues estaban tres días sin agua y y pues cuando estaban ahí dice y llegaron a mara y no pudieron beber las aguas de mara porque eran amargas por eso le pusieron el nombre de mara y llegan a un lugar y ellos quieren beber tres días sin haber bebido nada y de repente pues están ahí como que sediento sin saber qué hacer llegan a un lugar y cuando encuentran ese lugar pues resulta que pues no pueden beber nada porque porque pues eran aguas amargas y entonces escuchan lo que es el pueblo entonces el pueblo murmuró contra moisés y dijo que hemos de beber y moisés clamó jehová y jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó pues nosotros nos quedamos muchas veces simplemente viendo esta parte como que pues habían les había dado agua había mandado más bien pues el árbol y las aguas se habían endulzado pero pues allí con cómo es que las aguas se endulzan porque les da algo más les da estatutos y ordenanzas y allí los probó fíjense lo que pues le da le da estatutos y ordenanzas es que las aguas dulces pues son la palabra del eterno esas son las verdaderas aguas pues los estatutos los preceptos sus ordenanzas sus mandamientos son agua de vida y dice y allí los probó y dijo si oyeres atentamente la voz de jehová tu dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardar es todos sus estatutos ninguna enfermedad de la que le envíe los egipcios te enviaré a ti porque yo soy jehová tu sanador fíjense que esta palabra puede sanar esta palabra pues es una palabra preciosa para aquellas personas que de verdad entiendan esto que puedan comprender que lo que nos está dando es agua de vida pues agua verdadera pues esos son sus mandamientos eso es su palabra es su palabra viva y llegaron alim donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas fíjense que hay que se está refiriendo pues esto de oír pues nos está refiriendo a que las verdaderas aguas esas aguas dulces esas aguas que no son amargas pues son la palabra del eterno son los mandamientos del eterno y pues una de las cosas que ha pasado en nuestra vida es que hemos estado muy secos secos pero secos porque mucho tiempo pues aún aún hubiéramos leído la palabra no lo entendíamos porque porque había pues una ceguera espiritual que teníamos el día de hoy pues uno empieza a leer estas cosas y entender un montón de cosas porque porque pues es el espíritu santo que te va revelando y te va haciendo pues alegrar el corazón y te va enseñando todo esto así que pues eso es hoy las ventajas de oír al eterno después que uno puede dar o puede pues beber de esas aguas de vida de hecho pues en una de las fiestas en la fiesta de su con mientras pues lo que se hacía eran esperar esas aguas y se esperaba que esas aguas de vida pues salgan pues uno de en una de esas fiestas en una fiesta de su cosa aparece yeshua y dice vengan a mí y beban de las aguas y fíjense que él es la fuente de agua viva y él decía pues el que te va de mí no va a tener sed jamás de esas aguas nos está hablando y eso es pues oírle su voz eso es seguir sus mandamientos eso es seguir la palabra del eterno es eso pues nosotros lo entendemos ahora en obedecer ayer ya decía daniel de que pues esta palabra obedecer como que como que es una palabra que no no se ve en hebreo pero nosotros lo entendemos así porque no se trata de oír y ya pues como les decía uno puede decir yo hoy que me dijeron que pues meta la ropa pues si es que llueve pero resulta que pues como estaba tan distraído realmente no ha oído no que esté mal del oído no que pues definitivamente no no puede escuchar pues pero es que no obedecer entonces no esa sería la palabra más correcta eso es muy cierto lo importante es ver si estamos oyendo o si no estamos oyendo necesitamos distinguir no es que escuchamos y nos hemos olvidado o no hemos prestado atención no hemos entendido o alguna cosita nos ha pasado y se nos ha distraído la mente no en realidad no hemos oído y punto y eso es lo que necesitamos reconocer me llama mucho la atención este versículo que habíamos leído en el versículo 26 cuando dice y él dijo si si diligentemente tú escucharás a la voz del señor tú elohim pues esta parte me llama mucho la atención cuando dice diligentemente tú escucharás y porque las dos palabras que utiliza pues en ambos casos es el shema es más o menos como si dijera si nosotros pues lo hacemos estás recalcando estás repitiendo dos veces la misma palabra porque nos está diciendo que nosotros necesitamos pues hacer lo que hacerlo de forma pues muy atenta dice pues la palabra en el hebreo dice shamoah tishemah perdón y eso es lo que pues ambas palabras diligentemente y tanto oír o escuchar pues está usando la misma palabra claro que le está conjugando de distinta forma pero podemos ver que en ambos casos pues nos lo está repitiendo es como si nos estuviese diciendo que que oigamos oyendo más o menos y estás repitiendo claro que nuestro en nuestro idioma en nuestra lengua pues no tiene mucho significado porque pues para nosotros oír es es como distinguir las palabras reconocer las palabras que nos está diciendo como diferenciar si nos está diciendo coma de pues el signo de puntuación o si nos está diciendo coma de comer pues para nosotros simplemente es distinguir las palabras y punto pero no entendemos que en el hebreo pues esto implica obediencia esto implica diligencia y en la versión de la tora viviente pues este mismo versículo cuando pues le está diciendo al pueblo que oigan la voz del eterno nos dice él dijo si tú escucharas intensamente a la voz de adonai tu elohim haces lo que él considera correcto prestas atención a sus mandamientos a sus mitzvot y observa sus leyes sus instrucciones yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades y que yo traje sobre los egipcios porque yo soy adonai tu sanador y es interesante ver porque aquí pues justamente utiliza muchos muchos verbos que son muy interesantes en hebreo como el shema que habíamos visto que es de oír cuando los repite dos veces escuchar intensamente es como que de verdad está pues le está aumentando la intensidad al repetirlo dos veces que de verdad aprendamos no solamente a escuchar no solamente a percibir con nuestro oído las palabras sino que de verdad esas palabras puedan entrar directamente hasta nuestro corazón que sean llevadas por el espíritu santo hasta nuestro corazón que nuestro corazón sea convencido por el mismo para que las vivamos y el eterno nos está diciendo por ejemplo que que le confesemos nuestros pecados entonces que esa palabra entre a nuestros oídos que entre a nuestro corazón y que confesemos los pecados no que simplemente digamos pues algún día lo voy a hacer cuando tenga tiempo o a ver si hay la oportunidad o lo voy a pensar si es que me animo y no es eso pues allí en realidad no estamos oyendo sino que de verdad lleguen al corazón estas palabras seamos convencidos por su espíritu santo y que las obedezcamos que las hagamos que de verdad pues oigamos y la siguiente palabra que aparece pues en ese mismo versículo es la palabra shomer cuando habla de observar y esta palabra es interesante porque la han traducido al español como observar y pues no tiene mucho sentido porque habla de observar sus sus mandamientos y pues no es como para escribirlos en una tabla y dejarlos ahí y de vez en cuando pues acercarse a mirar y estar ahí observando el cuadrito no no se trata de eso sino se trata de que pues este shomer pues también implica la palabra que también está traducida como guardar pero que tampoco significa que vamos a agarrar ahora sus mandamientos sus instrucciones y los vamos a meter en una caja fuerte para que estén ahí bien guardados sino que significa que nosotros los cumplamos que nos constantemente de día y de noche mientras estamos pensando en cualquier cosa pues ahí los estemos guardando ahí los estemos cumpliendo y eso es lo interesante de esto en el hebreo pues no hay una traducción exacta de esta palabra en español de observar por eso es que generalmente se traduce como observar sus mandamientos o como guardar sus mandamientos pero no lo hemos entendido no hemos entendido la profundidad de lo que realmente tenemos que hacer que esta palabra que estos mandamientos sean vida es como cuando un niño crece en con todo su y bueno en toda su formación en toda su su educación que ha venido desde sus papás desde la escuela y ha crecido algo dentro de él pues una tal convicción de que por ejemplo pues él va a hacer todo lo que se proponga de que él está convencido de que en las manos del eterno pues todo lo que él desee todo lo que esté en la voluntad del eterno pues él lo va a hacer y es una convicción pues total una convicción que nada lo va a cambiar que nada lo va a mover y eso es lo que necesitamos hacer si sus si sus mandamientos y sus instrucciones están plenamente grabadas en nuestro corazón entonces ahí si estamos guardando sus mandamientos ahí si los estamos observando y eso es lo que necesitamos aprender no es algo que que se oye no es algo que se mira no es algo que se puede percibir con un sentido sino es algo que necesitamos vivirlo es algo que tiene que pues pasar de nuestros oídos directamente hasta nuestro corazón hasta nuestro espíritu para que de verdad sea nuestro espíritu el que esté plenamente convencidos de que debemos obedecer al eterno importantísimo pues porque por nosotros pues no tenemos esa convicción de entender lo que es oír ya les decía aún en cosas pequeñas nos cuesta y yo experimentaba pues hace un tiempo el poder escuchar pues los oír esos sonidos parte por parte en la música normalmente pues nosotros oímos todo en uno pero pues en algún momento lograba distinguir por los instrumentos y me parecía algo maravilloso y poder distinguir pues los sonidos de los instrumentos aunque pues muchas veces había oído algo o pues he escuchado pero realmente no los había oído entonces yo creo que esto es algo tan profundo que nosotros debemos entender y a eso se refiere cuando nos dice todo esto pero pues fíjense que le decía a moisés y le estaba hablando de eso porque pues el siguiente versículo que tenemos allí en lo que estamos viendo en todo este asunto de isaías pues nos habla de un personaje ya nos está hablando de alguien por eso es que asocia todo esto con con las aguas y cuando vemos este asunto pues nos damos cuenta de que está hablando evidentemente de yesúa porque dice lo siguiente nos empieza a mostrar que en el versículo 4 dice lo siguiente aquí yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro de las naciones pues aparentemente pues dice y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a david y aquí yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro de las naciones de quien está hablando pues y pues está hablando de yesúa está hablando de yesúa que él ha puesto por testigo a los pueblos por jefe y por maestro de las naciones y pues habla después de esto después de hablar de las aguas de vida y por qué dice esto porque habla de alguien pues fíjense que cuando vemos está este asunto podemos ver que le había hablado de este de yesúa a moisés en el principio pues porque había un momento en el que el eterno había llamado a todos en el monte ore para que hagan un pacto y cuando les había llamado para hacer el pacto pues les había dicho lo siguiente les había dicho si hoy en mi voz mandó a moisés no es que directamente se hizo las cosas que el eterno los saca de egipto los lleva al desierto y en el desierto pues les hace una propuesta manda a moisés y le dice moisés ve y pregúntales si quieren hacer un pacto conmigo si ellos oyen mi voz ese era el requisito previo para todo esto entonces ellos van a especial van a ser mi pueblo yo voy a hacer un pacto con ellos moisés va y todos dicen si lo haremos va todo el pueblo y cuando está todo el pueblo reunido pues ocurre que pues se arrepienten no quieren escuchar y el único que termina oyendo la voz del eterno pues resulta ser moisés le dicen no sabes que moisés esto que está diciendo es muy duro es mejor que nos hable un profeta que sólo nos hable a alguien que no no quisiéramos que que nos hable porque si él nos habla nos morimos es tan fuerte la presencia del eterno que nos morimos y tenían razón porque pues cualquier cosa que esté en pecado delante del eterno pues realmente muere el asunto este que ellos no tenían la intención de limpiarse sino pues más que cómodo que que haya un profeta pero hay algo interesante en todo esto tiempo después cuando ya está moisés dando las instrucciones finales cuando moisés está recomendando al pueblo empieza a decir lo siguiente y vemos esto en deuteronomio 18 15 que dice lo siguiente en la versión k2 ya voy a levantar a un profeta como yo de entre ustedes de sus propios hermanos tienen que prestarle atención a él así como estaban congregados en oré y le pidieron a ya voy a su ley no nos dejes oír la voz de yahweh mi heroín más ni me dejes ver a este gran fuego jamás si lo haces moriré en aquella ocasión yahweh me dijo ellos están correctos en lo que están diciendo y yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre tus hermanos y yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordene cualquiera que no escucha mis palabras las cuales él hablará en mi nombre tendrá que rendirme cuenta a mí de quién estaba hablando a moisés el eterno le estaba hablando de yeshúa estaba diciendo vendrá yeshúa él va a venir en mi nombre les va a hablar de mis palabras les doble hablar de mis mandamientos y a él si tienen que hacerle caso a él tienen que prestarle oídos por eso pues lo había puesto como testigo en las naciones por eso lo ha puesto de esa manera y yeshúa cuando tiene un montón de cosas que ahora los mandamientos dice habéis oído no matarás pero hoy les digo que cualquiera que dijera el pato su hermano ya lo ha matado en su corazón ah entonces pues es el eterno que nos estaba hablando de sus mandamientos y cuando viene yeshúa nos sigue hablando de sus mandamientos que no son otra cosa que ríos de agua viva que podemos cumplir lo por medio del espíritu santo a eso nos está llamando de nos está hablando y entendemos pues que toda la biblia realmente pues está está muy muy relacionada vemos de verdad que pues ya se hablaba de yeshúa desde desde hace ya bastante tiempo muchos habían entendido lo que el eterno iba a ser lo que él les había prometido que iba a levantar un líder que iba a levantar un comandante un profeta que está pues ahora está con nosotros ahora es él nuestro sumo sacerdote es él el que ahora está intercediendo por todos nosotros el que pues ha restaurado este pacto y necesitamos entender lo que lo que él está haciendo con cada uno de nosotros porque nos dice en isaía sea aquí lo he hecho a él como testigo a los goyim por príncipe y comandante para los goyim y esto es interesante porque pues cuando habla de los goyim está hablando de los gentiles está hablando pues de aquellos que ya no eran parte de israel que ya no eran parte del pueblo de dios sino eran considerados como extranjeros pero en este caso pues no está hablando a todos los extranjeros no está hablando en general a cualquiera sino solamente aquellos que se levanten para dejar de ser extranjeros para que guiados por este comandante para que guiados por yeshúa pues puedan volver nuevamente a ser parte de israel por eso dice tú convocarás a naciones que no conoces y pueblos que no te conocerán que no te conocen correrán hacia ti para refugio por amor a adonaito elohim el hakadois de israel quien te ha glorificado pues vemos claramente que se está hablando de yeshúa vemos que él es el que está convocando y está reuniendo a todas las naciones y no dice aquí que pues él va a ir a todos los pueblos y él va pues a hacerse parte de los pueblos extranjeros que las naciones pues van a seguir siendo naciones extranjeras y no dice que él va a convocar a las naciones que él las va a reunir a muchas naciones que pues nunca habían sido conocidas que nunca habían oído de la palabra de eterno que nunca habían entendido porque pues habíamos sido dispersados por tantos lugares por tantas culturas que ya ni siquiera sabíamos de dónde veníamos pero ahora es él el que nos está convocando es él el que nos está llamando y pueblos que no le conocen incluso pues todos aquellos pueblos que nunca le han conocido que nunca han sabido de él por buscar refugio por entender la palabra del eterno por darse cuenta de que pues necesitamos buscar refugio solamente en yeshúa solamente en nuestro padre pues por esa causa pues muchos van a acudir a él por amor a adonai y esto es esencial porque no están yendo simplemente por miedo a no morir no están yendo por miedo a que les vaya a pasar algo sino porque de verdad desean amar al eterno desean cumplir sus sus ordenanzas sus estatutos sus sus instrucciones y pues todas esas cosas que nosotros estamos aprendiendo a ser por amor al eterno lo estamos haciendo y por ese mismo amor pues nosotros corremos y nos refugiamos en yeshúa y es él el que nos va a dirigir es él el que nos va a pastorear es él el que pues ha ido a buscarnos de lugar en lugar ha tenido que dejar pues a las ovejas seguras en casa y ha salido a buscarnos uno por uno con tal de recogernos de todas las naciones en que hemos estado pero es él el que el que ha venido a restaurar todo eso es yeshúa el que el que nos está llamando el que nos está recolectando de todas las partes de las de las naciones para que podamos ser ahora parte de nuestra verdadera identidad que podamos ser parte de nuestro verdadero pueblo que es israel y entender pues que ahora que somos parte de israel pues estamos dentro del pacto porque yeshúa nos ha convocado porque él nos ha reunido porque ahora somos parte del pueblo israel entonces debemos vivir como ciudadanos pues con esa con esa naturaleza con esa identidad con esa ciudadanía celestial como lo dice pablo pues reconociendo que es ahora yeshúa el que nos está guiando importantísimo reconocer pues todo eso pero pues ahora que nos toca a nosotros y fíjense que la el siguiente verso pues nos empieza a decir esto no nos dice busquen a yahweh y lo encontrarán llámenle mientras todavía está cerca entonces pues entendiendo que debemos al eterno pues hay algo importante que es tiempo de buscar es tiempo el rostro pues del eterno es el tiempo de buscar a yahweh y lo encontrará una de las cosas que pues mucha gente dice pero es que yo lo busco no lo encuentro pues la palabra no miente todo el que busca allá al que llama se le abrirá eso nos está diciendo busquen a yahweh y lo encontrarán llámenle mientras todavía está cerca y cómo hacemos esto pues fíjense que dice lo siguiente que el impío abandone sus caminos y el profesor abandone sus consejos y vuelvanse yahweh encontrarás misericordia porque él perdonará abundantemente tus pecados este es un tiempo tan hermoso que el interno nos está diciendo si tú estás sin pie o pues no es solamente que te acerques a él sino abandona tus caminos hoy es un llamado para que para que toda aquella persona que sabe que está en pecado pues abandone que el transgresor abandone sus consejos que nos volvamos a yahweh y encontrarás misericordia y que hoy hoy le pidamos perdón porque él va a perdonar abundantemente tus pecados ese es pues la salvación que él nos está ofreciendo eso es lo que nos está ofreciendo el eterno pero pues yo quisiera que tomemos en cuenta estas palabras porque ahí dice busquen a yahweh lo encontrará llámenle mientras todavía está cerca y es que hay algo que la humanidad pues no 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 se percata y no nos está dando cuenta que nos estamos acercando pues a tiempos a tiempos que pues son ya finales y en este tiempo pues el eterno sabemos bien que pues en el tiempo antiguo las cosas que había hecho como toda la creación se había puesto pues llena de pecado por ejemplo pues hecho pasar toda la tierra por por aguas es decir ha habido un diluvio y pues la tierra ahora está preparada para ser pasada por fuego y pues tal cual están las cosas yo creo que somos la generación que vamos a ver este tipo de cosas somos esa generación por eso es tan importante que lo que dice aquí busquenle mientras pueda ser hallado porque habrá tiempos en los que aunque uno toque la puerta pues no se va a poder recordemos que siempre se nos habla pues de los días de 9 y fíjense que una característica que ocurría es que durante 120 años no estaba pues parado ahí diciendo entran al arca entran al arca los únicos que escucharon fueron los animales los demás se burlaban cada día y decía no como puede ser porque ellos nunca habían visto que de verdad había lluvia ellos no conocían el día de hoy nosotros podemos conocer todavía eso pero ellos no tenían ni idea de que existía la lluvia y pues durante 120 años él estaba ahí construyendo el arca diciendo este es el arca de salvación este entren aquí pero pues nadie quería entrar el día el día en que pues el eterno había decidido pues se había cerrado la puerta y durante siete días ellos allá adentro y no pasaba nada la gente estaba normal siete días estaban ellos allá dentro del arca y parecía que nada había ocurrido pero pasados los siete días pues empieza el diluvio y cuando empieza el diluvio ahí sí la gente ya empieza a agolparse a querer abrir pero el asunto es que cuando dios abre no hay quien cierra y cuando el arca la cerró el eterno estamos ya llegando a tiempos en los que esta arca que ahora es jesúa se está a punto de cerrar el día de hoy se nos está ofreciendo limpieza de los pecados se nos está ofreciendo pues que confesemos nuestros pecados que nos ven nos va a perdonar que tiene pues para cada uno de nosotros que compremos ese pan que compremos pues esa esa comida que viene del eterno que compremos esa leche sin dinero nos está diciendo todo eso el día de hoy eso está abierto todavía pero yo no sé cuánto tiempo más irá a durar esto porque se está acabando el tiempo y pues la humanidad también va a pasar por un tiempo difícil y la cada vez va a ser más complicado pero todavía todavía hay tiempo así que nos está hablando de eso por eso buscarle mientras pueda ser ya llamarle entre tanto esté cercano hoy es el poder salvación hoy es tiempo en que de verdad le busquemos y que el limpio abandone su camino que el transgazador abandone sus consejos que nos volvamos allá voy a encontrar las misericordia porque perdonará abundantemente tus pecados porque mis pensamientos dice no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos dice ya bueno es tiempo de verdad de abrir nuestros ojos de abrir nuestros oídos de entender que el eterno nos está llamando que nos está diciendo que nos apresuremos que el tiempo está pues cada vez más corto cada vez es es más difícil cada vez más complicado y que de verdad aprovechemos ahora que el eterno nos está dando la oportunidad tal vez pensamos que pues por malo él va a decidir cerrar las puertas y que ya no va a entrar y castigo no necesitamos entender que la humanidad pues está corrompiendo a un nivel que no nos imaginamos y es por eso que el eterno está pues esperando está tal vez retardando un poquito más el tiempo para que la tierra sea purificada vemos que pues lo que había pasado en el diluvio no era porque el eterno estaba molesto y que ya no le importaba y que era algo que no se podía sanar sino que la gente ya no quería ser sanada que la gente ya estaba tan corrompida que pues le habían dado la espalda al eterno habían decidido irse en contra de él y ese era el principal problema no es que el eterno no puedas restaurar no es que él no los pueda sanar no es que él no los pueda limpiar es que la gente ya no quiere es que en ese tiempo pues la gente ya no quería simplemente habían decidido contaminar por completo su creación alterar todo alterar pues hasta su misma naturaleza y a causa de eso pues se habían revelado en contra del eterno y eso es algo que pues el eterno no los va a obligar como siempre lo decimos él no los va a gastar a la fuerza y los va a hacer cambiar y los va a transformar como si fuesen robots no les va a resetear la mente para que ellos entiendan y comprendan sino simplemente les va a dejar tomar sus propias decisiones y pues a causa de eso a causa de esa corrupción que había habido en ese tiempo a causa de esa contaminación que había habido en la naturaleza que el eterno había creado en toda su creación pues vemos que había habido un decreto había habido ya una una sentencia para purificar la tierra y pues era el diluvio esa era la orden que el eterno había dado para limpiar la tierra y no es que les dice pues ya ahora si se mueren y esas los manda a matar a todos no 120 años es bastante tiempo en los que pues noe y junto con su abuelo pues en un principio empiezan a buscar a todas las personas empiezan a ir pues de rincón a rincón diciéndoles que tienen que arrepentirse que el eterno iba a traer pues un diluvio que las personas que estén en contra de obedecer su voz de hacer ese de hacer ese shema de obedecer lo que él estaba diciendo pues puedan arrepentirse de aquellos que querían aquellos que obedecían pues podían entrar al arca podían haber ayudado podían haber hecho bastante pues para para arreglar las cosas o por lo menos para salvar sus propias vidas pero vemos que durante los 120 años pues ni una sola persona había prestado atención nadie más quería escuchar y ese era el principal problema no había nadie que esté dispuesto a obedecer al eterno no había nadie que quiera hacer lo que él estaba mandando que él estaba pidiendo que se arrepienten que se arrepientan que dejen esos malos caminos que cambien su su naturaleza que cambien eso que estaban haciendo que renuncien a sus pecados a lo que a sus deseos aquello que les estaba corrompiendo y que pues decidan entrar al arca y alcanzar la salvación y lo mismo está pasando en este tiempo hay un llamado bastante fuerte hay un llamado a que las personas puedan arrepentirse pues no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto pero se ve que está cada vez mucho más corto y va a llegar un tiempo así como en el diluvio va a llegar un día pues en el que la puerta se va a cerrar y después de eso después de que ya no se le pueda buscar al eterno después de que ya no se lo puede encontrar pues ya va a ser muy tarde ya no va a tener sentido golpear el arca tratar de arañarla tratar de abrir otra puerta tratar de hacerla volar con con dinamita pues no va a tener sentido porque va a ser el mismo eterno el que esté guardando todo eso y eso es lo que necesitamos entender en este tiempo ahora es cuando necesitamos buscar ahora es cuando necesitamos arrepentirnos y ahora no es cuestión pues de decir pues yo vivo de esta manera así soy y así voy a morir y pues aquí es cuestión de acercarse al eterno y yo me acerco al eterno así como soy pero no se trata de eso sino nos dice su palabra que el impío abandone sus caminos y el transgresor abandone sus malos pensamientos eso es lo que necesitamos hacer si de verdad nos vamos a acercar al eterno si queremos ser limpiados si queremos pasar esta purificación sin sin perder la vida sin que seamos nosotros pues los que los que terminan terminemos siendo desechos en este proceso de purificación pues necesitamos cambiar nuestra forma de vivir cambiar esos malos caminos abandonar esos malos caminos no dice pues que vayan dejándolo de a poco que con el tiempo se van a acostumbrar y se van a olvidar no dice que los abandonemos porque son caminos malos porque lo que estamos haciendo no está bien delante del eterno incluso nuestros pensamientos que los dejemos por completo que no sigamos pensando en esas cosas que no sigamos contaminando nuestra mente con toda esa basura y que renunciemos a todas esas cosas y que ahora nos volvamos a adonai que le demos la espalda por completo al pecado y que empecemos a buscar al eterno que empecemos a buscar su misericordia porque nos dice si buscan si buscan al eterno si se vuelve adonai entonces van a encontrar misericordia porque él perdona abundantemente tus pecados nos está ofreciendo todo nos está ofreciendo incluso la oportunidad de perdonarnos es de verdad importante que entendemos que entendamos que él no nos está llamando para castigarnos para esclavizarnos para hacernos sufrir por lo que hemos hecho si no nos está diciendo si de verdad se arrepienten si de verdad quieren buscarme quieren conocerme entonces dejen dejen de hacer esas cosas malas que están haciendo y cambien yo les voy a ayudar yo les voy a transformar es más yo les voy a perdonar todo aquello malo que han hecho en el pasado eso es demasiada gracias más de lo que merecemos más de lo que alguna vez habíamos imaginado necesitamos de verdad de entender que por mucho tiempo le hemos dado la espalda al eterno pero ahora no podemos hacer lo mismo porque es un llamado muy pero muy importante demasiado importante pues sí y el siguiente pasaje nos dice que como son más altos los cielos de la de la tierra pues los pensamientos también son son así pues diferentes todos nuestros pensamientos pues no son los pensamientos del eterno evidentemente pues hay una diferencia tan grande entre los pensamientos del eterno y nuestros pensamientos una diferencia pues tremenda y yo sé que el día de hoy pues hay mucha gente que está diciendo que pues probablemente esto no 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 sea como como estemos pensando y que pues tal vez nunca habían escuchado de que toda la tierra iba a pasar por fuego y pues empieza a decir pero no no creo que esto sea así de esa manera y empieza a pensar diferentes cosas yo quisiera que nos vayamos un momentito a segunda de pedro 3 1 y pues vayamos a leer lo que nos dice ahí dice amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del señor y salvador dado por vuestros apóstoles recalco estamos en segunda de pedro 2 3 y ahora vamos al 3 sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento desde la venida del eterno porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación no ha pasado nada aquí no y dice estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció ha negado con agua eso es el diluvio pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos más o amados no ignoréis esto que para con el señor un 10 como mil años y mil años como un día quiero decirles pues que del tiempo que se ha escrito esto a este tiempo han pasado dos días ahí está el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual escuche así va a venir como ladrón en la noche pero fíjense lo que va a ocurrir ese día en el cual los cielos pasarán con grandes truendos y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán que más puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar en santa y piedosa manera de vivir esperando y apresurando para la venida del día de dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora justicia por lo cual o amados estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha y reprensibles en paz y tener entendido que la paciencia de nuestros señores para salvación como también nuestro amado hermano pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito bueno pues ya hay un montón de cosas más que podemos hablar pero pues quisiera decirles ahí está la tierra y todo está reservado pues para para ser quemada entonces nosotros como no vamos a andar pues así sacando quitando todo en piedra por eso dice buscadme mientras pueda ser hallado y pues mucha gente la verdad es que ha leído esto digamos hasta cierta parte y tenía la esperanza pues de un rapto secreto que pues no existe en la vida si existe un tiempo de arrebatamiento y que no sabemos cuándo pero pues con todo lo que hemos estado viendo pues no es ese rapto secreto que pues en algún momento han debido ver en alguna película en el que posee y se van y directamente desaparecen porque pues aquí no se está diciendo que la venida del señor los cielos van a pasar con grandes truenos los elementos serán ardiendo y creo que sinceramente vamos a estar nosotros pues fíjense lo que ha pasado como en los días de noé pues ellos han sido guardados evidentemente en el arca pero estaban dentro del arca y han pasado por todo esto entonces pues veamos ese asunto y pues empecemos a ver que por eso nos dice buscadme mientras pueda ser hallado como que el arca está abierta entre en paz en yeshua los está esperando pero límpiense permitan que el espíritu santo les limpie compren sin dinero leche vino alimento espiritual hoy es el día no no está como para que cada uno diga pues yo voy a pecar todo lo que quiera y cuando sea viejito me voy a entregar a dios esa ese asunto no va estamos en tiempos complicados y pues aquí lo está diciendo la palabra del eterno así que atendamos todo esto y entendamos que son tiempos complicados pero pues que el eterno nos está diciendo hoy hay misericordia gratuita para todos así que a estar muy atentos con esto es algo que necesitamos considerarlo mucho bueno no para ver si si lo lo tomamos o no lo tomamos sino entender que es una oportunidad única en la vida el eterno nos está buscando él nos está buscando ni siquiera somos nosotros los que le estamos buscando a él estamos llamando y a ver si se deja encontrar a ver si tiene tiempo para nosotros él nos está llamando él se ha esforzado por encontrarnos a cada uno él está pues y como lo dice yeshua pues estoy dispuesto a dejar las 99 ovejas allá adentro seguras pero voy a ir por ustedes y esto es interesante porque tal vez no le no le vemos mucho sentido tal vez no le damos mucha mucha importancia a esta expresión de yeshua porque pues no nos damos cuenta cuán importante puede ser una oveja que está allá afuera perdida hasta que esa oveja somos nosotros y eso es lo que nosotros necesitamos entender él se ha sacrificado por nosotros no un sacrificio en el que le costaba que no estaba muy seguro de hacerlo o no sino a él se ha entregado por nosotros él ha decidido sufrir él ha decidido ser golpeado ser herido ser maltratado ser destrozado ser desfigurado porque nosotros teníamos que estar ahí él ha pagado lo que nosotros teníamos que pagar él ha sido pues ha tomado el lugar que en el que nosotros deberíamos estar pero no no simplemente así sino entendiendo que había un propósito mucho mayor él quería que todos que todos procedamos al arrepentimiento y eso es lo que él sigue buscando esta promesa este sacrificio esta muerte y esta resurrección que ha hecho yeshua pues no es simplemente de unas cuantas personas no es simplemente para que llegue a algunos y que llegue tal vez a una cantidad necesaria y ya ahí se termina sino él quiere alcanzar a todos es una de las promesas más grandes que yeshua pues ha cumplido por nosotros y está aquí él nos está diciendo pues que él quiere que todos nos arrepentamos por eso es que tal vez se repite y se repite esta palabra y tal vez hasta ahora no queremos entender pero es cierto es verdad en ese entonces pues cuando estaba noé preparando el arca pues la gente se reía todo el mundo se burlaba nadie le creía nadie entendía que este diluvio iba a pasar pero lamentablemente cuando ha empezado a suceder pues se han asustado y ahí y ya era demasiado tarde y lo mismo va a pasar ahora mañana podría ser demasiado tarde después de un año podría ser muy pero muy tarde esperar a ser mayores esperar a disfrutar de la vida ya que nos quedemos pues aquí disfrutando mientras tanto todas las cosas todas las oportunidades que tenemos viviendo lejos del eterno pues se puede hacer muy tarde y podemos llegar muy tarde al tiempo en el que el eterno venga a buscarnos venga a recogernos y esto es algo que si va a pasar así como el diluvio ha pasado pues si la tierra ha sido purificada de la misma forma ahora vemos que las cosas van a ser destruidas por eso dice el versículo en el versículo 10 bueno en el versículo 9 dice adonai no es tardo para cumplir su promesa como algunos piensan por el contrario él es paciente con ustedes porque su propósito es que ninguno sea destruido sino que todos se vuelvan de sus pecados en teshuva y esto es importante porque de verdad nos está llamando a que nos arrepintamos que él no se está esperando él está siendo paciente y él de verdad espera y dice tal vez un poquito más y él sí va a decidir acercarse tal vez un poco más y él sí va a aceptar él sí me va a querer conocer él sí me va a buscar y eso es lo que está esperando está esperando de que de verdad pues todos nosotros pues le busquemos con todo nuestro corazón y va a llegar un día va a llegar un día en el que pues todos los que hayamos decidido buscarle pues vamos a estar ahí junto con él vamos a estar ahí decididos a entregar nuestras vidas por él decididos a hacer todo por él pues si el resto de las personas simplemente va a estar decidida a irse en contra del eterno va a estar decidida a nunca más acercarse a él a nunca más vivir con él y eso es lo que había pasado en ese tiempo del hilo vio las personas que estaban fuera del arca pues eran las que no tenían la menor intención de arrepentirse no tenían la menor intención de buscarle al eterno de cumplir sus mandamientos de cumplir sus instrucciones ni nada del pacto y estaban afuera porque no querían y lo mismo va a pasar ahora los que estemos adentro pues vamos a ser todos los que queramos a todos los que el eterno nos está esperando y los que se queden afuera pues van a ser precisamente y lamentablemente todos aquellos que estén en contra de él todos aquellos que no quieran hacer su voluntad que no quieran servirle pues si va a llegar el día en el que los cielos se van a deshacer con un ruido espantoso todo va a ser destruido por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Elohim puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera ustedes deben ser personas en kadosh conducta y en piedad y estas dos palabras pues son importantes kadosh pues que significa que nosotros seamos santos una conducta santa y pues la piedad que tal vez a veces no la entendemos muy bien pero también significa santidad que también vivamos en una conducta en la que dependamos del eterno que no hagamos lo que nosotros queramos que no hagamos lo que nosotros pensamos sino que todo lo que pensemos todo lo que digamos todo lo que oigamos todo lo que hagamos todo lo que pase por nuestro corazón cualquier sentimiento cualquier cosa por más pequeña que sea todo tiene que estar dedicado al eterno todo tiene que estar hecho como para él y eso es lo que tenemos que buscar todo este tiempo mientras esperen y anhelan ardientemente la venida del día de Elohim en aquel día los cielos siendo probados por el fuego serán fundidos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros siguiendo esta promesa esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales habita la justicia eso es lo que estamos esperando eso es lo que el eterno nos ha prometido y eso es lo que él va a cumplir evidentemente pues eso es lo que él nos está diciendo y pues es tiempo ya de que nosotros hagamos caso a lo que la palabra del eterno pues nos está diciendo y este es un tiempo de verdad para que pues no andemos jugando con todo esto hoy el día es el día de la salvación así que pues entendiendo bien esto pues vayamos a aprovechar todo lo que el eterno nos está diciendo en este día hoy está gratis hoy está pues como diríamos si bien no diría gratis en el sentido de que pues es jesú el que ha pagado el alto precio pues nosotros lo podemos tener de forma gratuita si de verdad lo obedecemos pero pues estamos dispuestos a seguirle estamos dispuestos de verdad a buscarle estamos dispuestos pues a hacer las cosas o seguimos en nuestros propios pensamientos por eso dice como son tan altos los cielos sobre la tierra así mis caminos son más distantes que tus caminos y tus pensamientos de mi mente fíjense que pues alguna vez había si se vea pues a lo lejos pues en un lugar de lleno de agua con con el cielo pues podrían tener casi el mismo color pero pues aunque parezcan estar juntos jamás están juntos pues está muy muy separado y muy distante así de distante está nuestros pensamientos y los pensamientos del eterno por eso es necesario que el día de hoy nosotros ponemos una decisión sólo hay dos posibilidades o le seguimos al eterno y pues y compramos esto esta misericordia que el eterno tiene pues hacemos esa sed que tenemos compramos sin dinero vino y leche que son gratuitos o definitivamente pues vamos a esperar al tiempo en que esto que estamos diciendo suceda y pues estemos fuera estemos realmente fuera porque pues la gente el día de hoy se preocupa no se preocupa porque pues puede morir pero estamos hablando de algo mucho más profundo todavía no solamente de esta muerte carnal porque hay una muerte pues del alma y del espíritu pues eso es más profundo no temáis por eso nos dice la palabra que el que pueda pues matar su cuerpo pero más bien teme de aquel que puede echar su alma y su cuerpo aquí a que al show no al infierno pues sí y ahí entonces pues estamos hablando de eso si hoy hay misericordia porque no la recibes es tiempo de que tú elijas para qué porque quieres morir y Israel porque quieres hacerlo es tiempo de elegir la bendición bueno ya llegamos al final así que daniel tu despedida abramos bien los ojos abramos bien nuestros oídos principalmente abramos bien nuestro espíritu para que pueda conectarse al espíritu santo para que podamos depender de nuestro padre de nuestro creador necesitamos alimentarnos de su palabra no necesitamos enfocarnos mucho en las demás cosas si hay cosas que necesitamos cumplir hay cosas que debemos hacerlas muchas veces pues el trabajo es una obligación que uno tiene que hacer las cosas las distintas actividades que no tiene el estudio son cosas que uno tiene que hacerlas pero hay algo que es mucho más importante hay algo que necesitamos dedicarle pues nuestro corazón pues todo el tiempo que nosotros tengamos ahí incluso mientras estamos trabajando ahí mientras estamos estudiando pues podemos hacer las cosas con el eterno podemos compartir a muchas veces pensamos que aprender la palabra pues quiere se refiere solamente a estar sentado y leer y leer y leer la biblia pues no no se trata solamente eso se trata de compartir lo que estamos haciendo si uno está estudiando pues matemáticas puede empezar a preguntarle al espíritu santo cómo van las sumas cómo van las multiplicaciones cómo va el álgebra cómo son las divisiones y las ecuaciones y las derivadas y así el espíritu santo nos va a enseñar él nos va a guiar y en cualquier cosa incluso al cocinar incluso al hacer deporte al hacer cualquier cosa él quiere compartir ese tiempo con nosotros él quiere enseñarnos y ahí mientras estemos aprendiendo ahí mientras estemos trabajando él va a seguir enseñándonos su palabra y eso es lo que necesitamos entender su palabra es más poderosa de la que nosotros nos imaginamos no es cuestión de leer historias no es cuestión de leer solamente la biblia y puntos sino entender que esa esa palabra que está escrita ahí pues es una palabra de vida es una palabra vivificante y mientras nosotros la practiquemos mientras nosotros la vivamos en todo lo que estamos haciendo pues esa misma palabra nos va a vivificar a nosotros y me gusta mucho esto que habíamos leído en el libro de isaías capítulo 55 el el versículo 10 dice porque así como la lluvia y la nieve caen del cielo y no regresan allá sino que saturan la tierra causando la que brote y produzca dando semilla al que siembra y pan al que come así es mi palabra que sale de mi boca no regresará para mí incumplida sino cumplirá lo que yo he resuelto y eso me gusta bastante porque el eterno nos está dando sus palabras y si nosotros dejamos que sus palabras entren en nuestro corazón que entren en nuestra mente que entren en nuestro cuerpo en todo nuestro ser y se hagan vida pues nosotros vamos a cumplir lo que él quiere vamos a hacer su voluntad vamos a hacer lo que él quiere que hagamos vamos a obedecerle vamos a aprender a oírle con todo nuestro ser con todo nuestro espíritu y eso es lo que tenemos que entender él nos está dando palabras de vida pero somos nosotros los que necesitamos alimentarnos de esas palabras muchas bendiciones hermanos shalom a todos y bueno pues en este tiempo ahí donde estamos vamos a decirles lo siguiente vamos a decir al eterno lo siguiente cierren los ojitos pues pediamos le de verdad que esta palabra entre hasta lo profundo de nuestro corazón padre amado padre bendito del cielo señor nos acercamos a ti en el nombre de jesús agradecido señor por todo lo que tú nos hablas y padre cuando empezamos a ver tu palabra cuando empezamos a ver todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros pues nos damos cuenta señor de una verdad indiscutible señor que tú tienes misericordia gratuita para cada uno de nosotros que tú estás señor en este tiempo buscándonos señor la verdad es que pues tu palabra nos muestra señor como tú nos has desde el principio señor has tenido un plan para nosotros hoy nos estás ofreciendo señor esos ríos de agua viva una misericordia señor gratuita para todos por mucho tiempo no hemos entendido señor que tú nos estás llamando señor a de verdad beber de tus aguas a creer en jesús a obedecer tus mandamientos a hacer tu voluntad con tu poder papá no nos dejas solos nos ayudas en cada momento no has derramado sobre nosotros al espíritu santo ha tomado ruajaco de señor y en este tiempo señor gracias a ti podemos vivir cada día señor podemos aprender de tu palabra cada día señor gracias a ti podemos hacer un montón de cosas papito amado agradecerte señor amarte padre adorarte porque todo el tiempo señor tu misericordia se renueva nuestra vida señor el día de hoy de verdad nos acercamos a ti y te pedimos señor entrar señor ahí donde tú quieres que estemos señor buscarte de verdad entrar a tu presencia padre amado el día de hoy señor vemos que tú tienes una misericordia gratuita para nosotros papá y queremos ser parte señor de todo lo que tú estás llamando tu palabra dice buscadme y me hallaréis señor y la verdad es que en este tiempo queremos que tú nos enseñes señor a dejar nuestro camino de impiedad porque hoy reconocemos padre amado que hemos caminado por camino de impiedad que hemos caminado por sendas que no te agradan porque hemos hecho cosas que a ti no te agradan perdónanos padre perdónanos padre santo por hacer las cosas conforme nosotros queríamos y no hacer tu voluntad padre te pedimos perdón por todas aquellas cosas que hemos estado haciendo señor que no te agradan hoy te pedimos amado dios que tú nos enseñes a hacer tu voluntad que tú nos guardes nos cambies señor y cambies este necio corazón que solamente quiere darse su gusto y nos enseñes a hacer las cosas que a ti te agradan porque tú eres señor rey de reyes y señor de señores príncipe de paz señor hoy vemos señor que tú desde el principio querías cambiar estas aguas amargas por aguas de vida hoy reconozco señor que por mucho tiempo he estado así con aguas amargas papá por mucho tiempo señor he estado en celos por mucho tiempo en mentira por mucho tiempo señor en cárceles de impiedad haciendo lo que a mí me agrada hoy te pido perdón señor perdóname ayúdame sálvame cámbiame padre amado enséñame señor a ser diferente para no seguir señor haciendo las cosas que a mí me agradan guíame por el camino eterno padre amado ayúdame señor hoy yo creo creo en ti señor y de verdad quiero seguirte y afina mi oído señor para escucharte padre durante mucho tiempo señor he ignorado tu voz he ignorado lo que me has estado hablando lo que me has estado diciendo y entiendo que simplemente no he querido oírte papá pero tu palabra dice señor que te oigamos que de verdad hagamos lo que tú nos estás diciendo hoy enséñame papá porque a veces señor hago las cosas como a mí me agradan y creo que la mayor parte del tiempo voy haciendo eso y no te oigo señor no hago tu voluntad no estoy buscándote no estoy haciendo lo que a ti te agrada hoy te pido perdón señor por no oír tu voz por pensar señor que no importa señor cuando tú dices que deje limpio su camino que se vuelvan hacia ti hoy quiero volverme hacia ti con todo el corazón con todo el alma con toda la mente hoy señor te pido que libertes mi alma de la cárcel papá que me enseñes a caminar por sendas de justicia porque la verdad hasta ahora señor he estado haciendo un montón de cosas que a ti no te agrada perdóname padre eterno perdóname señor creo en ti jesúa creo en tu muerte y en tu resurrección creo en tu resurrección creo en que tú has pagado señor un alto precio por mí y hoy te pido señor que tú pongas señor mi nombre en el libro de la vida y que me enseñes señor a seguirte te pido señor ser injertado en ese israel señor ser parte de tu pueblo señor ayúdame papá a escucharte ayúdame a obedecerte pon señor en mí tus mandamientos en mi corazón en mi mente señor esos tus mandamientos para obedecerte para no desviarme ni izquierda ni derecha que tus pensamientos sean los míos padre porque durante este tiempo he tenido pensamientos de mal he estado pensando en contigo pecar señor y no he hecho lo recto delante de ti pero sé que el día de hoy tú estás poniendo señor tus pensamientos en los míos señor desecha mis pensamientos padre y ayúdame a caminar a cada momento contigo a cada instante que al levantarme señor mi primera preocupación seas tú señor solamente el hablarte que tenga señor esas ganas de estar contigo que pase lo que pase señor yo esté agarradito de ti señor agárrame tu papá porque de repente señor yo me puedo soltar de ti pero si tú me agarras jamás voy a caer tú eres mi eterno salvador tú eres el rey de reyes el único señor que siempre ha estado conmigo yo te pido hoy que derrame sobre mí tu roja que yo pueda beber del vino y de la leche señor así como dice tu palabra hoy vengo ante ti señor a comprar sin dinero señor esa comida abundante esa leche abundante todo aquello que tú tengas para darme ese pan esos ríos de agua viva todo señor hoy te pido señor que sobre mí ponga todo lo que tú tienes que yo aprenda a obedecerte amado dios que yo me deleite en tus mandamientos que me deleite en tus estatutos que aprendas señor todo lo que tú tienes gracias eterno dios gracias padre amado gracias padre bendito tú eres señor rey de reyes y señor de señores gracias eterno dios tuya la honra tuya la gloria tuyo el poder y la victoria señor y en el nombre de yeshua matamos a todo demonio inmundo toda fuerza de maldad todo poder demoníaco todo hombre fuerte celos mentira familiar perversidad pesadez prostitución temor orgullo enfermedad atadura anticristo en el nombre de yeshua los atamos los echamos fuera sueltan nuestras vidas sueltan mi consciente sueltan mi inconsciente sueltan la niña de represión sueltan mi memoria ram sueltan mi cerviz sueltan mi potálamo y se van por donde han venido no tienen lugar en mi vida sueltan ahora mismo en el nombre de yeshua se van al abismo en el nombre de yeshua sueltan mi vida sueltan todo mi ser sueltan en el nombre de yeshua gracias eterno dios gracias padre celestial tuya la honra tuyo el poder tuya la victoria señor tú eres amado dios mi rey mi señor mi salvador mi sanador señor gloria a ti padre amado y te pido señor por la casa de israel por la casa de judá señor que todas las casas las dos casas papá puedan de verdad señor en entenderte seguirte servirte que todos mis hermanos señor donde quiera que estén puedan señor tener esas aguas papá el día de hoy vemos a la casa de israel todavía en algunos lados señor así como huesos secos papá que tu espíritu santo pueda ir y convencerles padre pueda ir y derramar esa agua bebida señor esa agua que necesitan para dejar de estar secos papá para poder oír tu voz para obedecer tus mandamientos para que tú coloques señor en nuestro corazón y en nuestra mente tus mandamientos y te podamos obedecer que tú que sea la casa de judá señor para que crean y que escuchen a tu profeta señor a jesúa que escuchen señor al que tú has mandado papá para obedecerte al que viene en tu nombre señor a mi amado jesúa y que podamos señor juntos servirte y amarte tal como tú quieres papá gracias eterno dios gracias padre santo también te pedimos por todos aquellos aunque que son hijos de ismael hijos de edad de rubén de todos aquellos desobedientes papá que aún de ellos señor se han llamado ser injertados al olivo original porque sabemos señor que tu propósito es que toda la humanidad te conozca que todos procedan al arrepentimiento genuino te pedimos señor que tengas misericordia de cada uno de nosotros y de verdad que podamos señor conocerte con todo el corazón señor con toda la mente te sirvamos con toda nuestra fuerza te sirvamos gracias amado dios por este tiempo precioso y oíganme bien espíritus humanos mi señor jesúa les ordena que se pongan en su lugar y estén listos estén listos para esa gran redención de almas y oíganme bien cielos tierra luna estrellas todos ustedes ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar mi señor jesúa los está libertando para adorar al único rey de reyes y 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 esta noche está con nosotros mi papá gracias amparito buena noche mis hermanos en ti he sido sustentado desde el vientre de mí de las de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó de ti será siempre mi alabanza como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte sea llena mi boca de tu alabanza de tu gloria todo el día no me deseches en el tiempo de la vejez cuando mi fuerza se acabare no me desampares gracias dios mío en ti está mi confianza padre bueno padre santo amado rey prendan sus micrófonos cuántos dicen gloria a dios le alabaremos al señor cuántos dicen gloria a dios gloria a dios a su nombre gloria a su gloria a su gloria a su gloria bendito es el señor mis hermanos a ver un grito de júbilo gracias papá gracias papá gracias padre santo gracias papito dios hasta mañana mis hermanos que dios bendiga grandemente muchas bendiciones bendiciones que dios te bendiga papi muchas bendiciones y bueno pues nos vamos despidiendo de cada personita que está con nosotros allí está también la saray su pandilla bendiciones bendiciones hermano parito en jesúa en jesúa bendiciones que dios les re bendiga muchas bendiciones a cada uno de ustedes salón salón amén y bendecimos aquí también a mi hermano ismael bendiciones hermano ismael que dios te bendiga muchas bendiciones hermano parito de él ligor hermano marta hermano jaime muchas bendiciones hermanos en jesúa hasta mañana en jesúa hasta mañana bendiciones ismael que dios te bendiga salón hermanos amén bendiciones y bendecimos pues allí también a mi hermana el y belén a la anis que dios les bendiga buenas noches amparito bendiciones hasta mañana en jesúa hasta mañana en jesúa que dios te bendiga belén bendiciones a cada uno de ustedes salón amén salón amén amén bendiciones bendecimos ahí a la familia goesquispe que dios les bendiga muchas bendiciones amén amparo bendiciones hermanos hasta mañana en jesúa bendiciones hasta mañana en jesúa que dios les bendiga salón bendiciones que yo quiero bendiciones te roxana bendiciones chinito helen que dios les bendiga amén amén bendiciones y bendecimos a mi preciosa teza bendiciones ahí a george vea mayra anthony que dios les bendiga bendiciones en jesúa amén 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 bendiciones y bendiciones pues también ahí a la familia mallea norkis bendiciones bendiciones Shalom, Norquís, que Dios te bendiga, bendiciones. Amén, bendiciones, Amparito, shalom. Shalom, bendiciones, y bendecimos, pues, también allí, a cada una de las familias que están con nosotros, la familia Paredes Guayas, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. En Yeshua, Belinda, bendiciones, Brittany, Brianna, ahí a cada uno de mis hermanos, a mi hermano Henry, también a mi hermana Janelle, que Dios les bendiga, en Yeshua. En Yeshua, hermano Amparito, amén. Amén, amén, bendiciones, y bendecimos, pues, a todas las familias que están con nosotros. Allí, bendecir a la familia, allá a la Campos, bendecimos también a mi tía Luisa, bendecimos también, pues, allí a cada una de las personas que están viéndonos allí, a mi hermana Helen Pérez, a sus hijos, bendecir a la familia Quispe Cosío, bendecimos también allá en La Paz a Tatiana, a la familia Jata Cosío, muchas bendiciones, bendiciones, bendiciones a Luisao, bendiciones a cada uno de ustedes, bendecir también, pues, allá en Chayapata, tía Juanita, bendiciones, bendiciones, tío Lucho, tío Lino, tío Cucolizo, que Dios les bendiga, bendiciones, tía Hilda, tía Mari, tía Lucy, que Dios les bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones ahí a la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga, mis hermanos, pequeñas, Yonelín, Bariam, Tirsa, Génesis, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones también, pues, allí para toda la familia, la familia Lobo, la familia Lojo, bendiciones para la familia Congatola, para la familia Choque González, que Dios les bendiga, para la familia Cayawara, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les re bendiga a mis hermanos, muchas, pero muchas bendiciones, salón a todos, salón, y que Dios les bendiga ya en cada lugar donde están viéndonos en todos los departamentos, que Dios les bendiga, bendiciones mis hermanos, en Cochabamba, en Santa Cruz, en los diferentes países también que nos están viendo, que nos están escuchando, que Dios les bendiga a mis hermanos, no se olviden ponerle un like a la página, compartir los videos, que Dios les re bendiga a mis hermanos, nos vemos el día de mañana en Yeshúa. En su punto, radio online.